¡Hola chicos! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a Viralcito. No olvides suscribirte a este canal. Vamos a escuchar un poco a la prensa panameña. Y díganme qué piensan para ustedes cuál es su equipo favorito que va a llegar a la gran final de la Nations League. Por mi parte pienso que México debería llevarse la victoria ante Panamá porque en estos últimos días ha demostrado que viene haciendo las cosas bien. Yo sí tengo la ilusión, la ilusión de que hoy por hoy, y yo lo voy a decir, yo vi a Cautemo Blanco, a ¿cómo se llama? Al Matador Hernández, a Beto García Ape, yo vi a Jorge Campo y yo veía a esos manes, nada más yo lo veía y yo decía 8 a 0, seguro no meten. Tranquilo, llévense los goles. Poco a poco, el trabajo que ha hecho Panamá ha ido recortando, pa, 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 hemos recortando, pa, 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 pa. Hoy, yo siento que nosotros le podemos ganar a México. No es que le vamos a ganar, yo tengo la confianza que le podemos ganar a México. Que si perdemos, perdemos, pero ya el fútbol de Panamá ha evolucionado, inclusive con el último partido que perdimos. Pumín, ¿por qué? Volviendo acá, volviendo acá, ya ha basado, yo siento que el equipo ha madurado. Tante va a ser a partir de este marzo, con el verano que sigue, también ya clasificados a Copa América, para el desarrollo del fútbol de Panamá y qué tan importantes son los resultados, precisamente en este par de torneos, para que Panamá pueda dar el brinco al siguiente nivel, él también ya pensando en el próximo eliminatorio mundialista. Hola, buenas. Para nosotros, todo torneo donde nos clasifiquemos es importante para Panamá. También, financieramente, esa clasificación para la Copa América, pues hace que podamos trabajar, invertir un poco más en nuestra propia liga, que tenemos que aprender a exportar jugadores al este. Tiempo. ¿Cuánto nos pagó la Copa América? Cristian, se ha hablado de un billete. A Manuel Aria lo tenía callado. Hablar de un billete. ¿Cuánto es lo que nos dan por participar en Copa América? Extranjero, jugadores que se hagan luego importantes en sus equipos, para luego sumarse a la selección absoluta. Y bueno, estamos en ese proceso e intentando contribuir todos en lo máximo para crecer como equipo. Y están construyendo un centro de alto rendimiento, ¿no? También van bien con eso allá en Panamá. Aquí cerquita, en Arrián. Sí, estamos en ello. Están todavía con movimientos de tierra, pero bueno, la ilusión es que esté cuanto antes, para que lo podemos aprovechar. Ojalá lo podemos aprovechar antes de las eliminatorias del Mundial. Ahora tenemos dos en junio, que no va a estar. ...enfrentar a la selección conocida como la favorita en el área de CONCACAF para la selección canalera por una segunda ocasión en un torneo tan importante. Y profesor Lozano, ¿es la clave esa lo que usted está haciendo ahora, el acercamiento que tiene con los jugadores, que ahora volvemos a ver finalmente a una selección mexicana con garra en el terreno de las acciones? Bueno, personalmente, para mí es un aliciente más enfrentarnos a México. Tenemos todavía en la memoria la final pérdida de la Copa Oro. Y para nosotros es importante este partido que nos viene. Lo bueno es que venimos con un aprendizaje. Vamos a jugar, digamos, como fuera de casa, con este estadio lleno de mexicanos. Pero también lo estuvimos en esa final, en los en los Ángeles con 80.000. Y eso ha sido una prueba de fuego para mis jugadores. Y van a estar ahora con esa experiencia y esos conocimientos a lo que nos espera. Y va a ser un buen duelo. Sí, evidentemente ayuda. Son seres humanos. Están en Europa. Están a veces algunos de ellos solos. Entonces, te digo, el poder saber cómo viven, qué necesidades tienen, qué están pensando. Es mucho tiempo entre una concentración, una fecha FIFA y esta de marzo. Entonces, es importante que ellos se puedan expresar. Un común denominador estando con ellos y platicando es, quieren expresarse, quieren contarte cómo se sienten, cómo están, qué les falta, en qué están bien. Es una experiencia distinta, ¿no? El simple hecho de ir a otro país. Tenemos no tantos como algunas otras selecciones jugadores en Europa, pero esa es la intención. Que ellos van a cumplir un sueño que muchas veces desde México no lo ven así y muchas veces si no juega es, ¿para qué fue si no juega? Pero es forjar también carácter. O sea, el jugador mexicano que está allá tiene que forjar el carácter, tiene que competir como uno más, que no pasa mucho en la liga, porque si eres un seleccionado nacional, creo que tienes muchas concesiones en el día a día. Y estando allá, para mí los hábitos son totalmente otros que los que tenemos en la liga, que tenemos que aspirar a esos valores y a esos hábitos para poder, en verdad, conseguir cosas importantes. Y bueno, amigo, para ustedes, ¿cuál es tu selección favorita para ser campeón de la Nations League? Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios. Pues a mi parecer, México es un México viene siendo una de las selecciones favoritas a llevarse este gran campeonato. Pues dicho esto, me despido.